Voy a levantar tu nombre, santo mi Jesús Voy a proclamar las buenas nuevas de tu salvación Porque solo tu Señor derramas de tu amor Por la sangre del Cordero que nos redimió Y ahora somos libres, libres, libres en ti Por tu gran amor y gracia vivimos para ti Y ahora somos libres, libres, libres en ti Por tu gran misericordia vida eterna tú nos das Vivimos para ti Voy a levantar tu nombre, santo mi Jesús Voy a proclamar las buenas nuevas de tu salvación Porque solo tu Señor derramas de tu amor Por la sangre del Cordero que nos redimió Y ahora somos libres, libres, libres en ti Por tu gran amor y gracia vivimos para ti Y ahora somos libres, libres, libres en ti Por tu gran misericordia vida eterna tú nos das Vivimos para ti Y ahora somos libres, 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 libres en ti Por tu gran amor y gracia vivimos para ti Y ahora somos libres, libres, libres en ti Por tu gran misericordia vida eterna tú nos das Y ahora somos libres, 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 libres en ti Por tu gran amor y gracia vivimos para ti Y ahora somos libres, libres, libres en ti Por tu gran misericordia vida eterna tú nos das Y vivimos para ti Y vivimos para ti Y vivimos para ti Y ahora somos libres, libres en ti Y lá y atención Últalo, libres en ti Y ahora somos libres en ti L costs bandida tú, libres en ti Gracias.